¿Cómo estás? Hay un secreto en el éxito, y el hombre de esta historia lo conocía. Él propuso en su corazón desarrollar el carácter de quien era su inspiración y animar a otros a seguirle también. Su carrera fue estelar después que su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Perdón por interrumpir, señor, pero un avión se ha estrellado contra una de las torres gemelas. Quizás quiera prender el televisor para ver qué está pasando. Por supuesto, gracias por avisarme. ¿Sabe qué tipo de avión era? No, señor, debe haber sido un avión privado. Los comerciales saben mantenerse lejos. Parece que empezó un incendio bastante grande. Seguro que sí. Mire todo el humo. ¡Mire eso! ¡Un jet grande se estrelló contra la otra torre! ¡Eso no fue un accidente! ¡Eso fue un ataque deliberado! Esto es Desencadenados, trayendo historias de la vida real, dramatizadas y producidas en Chicago por la misión Pacific Garden. Los vagabundos viven con temor de otros, del hambre y de la naturaleza. Más que nada temen al futuro. ¿Qué pasará mañana? Gracias a amigos que envían ayuda financiera, la misión ofrece comida, ropa limpia y una cama segura para la noche a cientos de hombres, mujeres y niños. Pero eso no es todo. Clases y aconsejamiento les ayudan a encontrar trabajo. Estudios bíblicos y oración les ayudan a encontrar paz. El crecimiento espiritual les lleva afuera de nuevo para ayudar a otros. Ellos saben que el amor perfecto echa afuera el temor. Y hay un camino que lleva a la paz. Ese mismo mensaje es proclamado al mundo en ocho idiomas a través de este programa. Ahora, para su difusión mundial, aquí está el programa número 3032 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. ¡Ay, tenemos que salir! ¡Tenemos que salir! ¡Están evacuando el edificio! ¿Qué piensa que está pasando, señor? No lo sé, pero debería llamar a mi esposa y decirle que estoy bien. Escuché una explosión. Quizás talló una bomba. El pentágono es sólido. Difícilmente puede ser penetrado. Creo que estamos bajo un ataque. La semana pasada, escuchamos cómo el hombre de esta historia dejó el ejército después de servir casi nueve años en la infantería como paracaidista. En la conclusión de su historia, escucharemos cómo subió a la oficina más alta de su profesión. Este es el testimonio real de David Hicks, ahora en Desencadenados. Tenía 26 años cuando empecé la universidad en Allentown, Pensilvania. Mi experiencia en el ejército me ayudó a conseguir un trabajo como supervisor de las mucamas de los dormitorios. Así fue como conocí a Janice en el segundo semestre. Era una alumna nueva y le ayudé a mudar muebles a su dormitorio. Semanas después, cuando presidí la reunión de una iglesia local y necesitaba a un pianista, alguien recomendó a Janice. Después la llevé a un restaurante de comida rápida. Pensé que eras el portero cuando te vi la primera vez mudando muebles a mi cuarto. Bueno, en una forma soy el portero. Estoy aquí para servir al Señor. Tienes un testimonio poderoso, David. Solo deseo que mi familia conozca al Señor. He intentado contar a mis padres y hermanos acerca de Jesús, pero no tienen interés. El cambio en ti es un testimonio en sí mismo. ¿Quieres ser pastor? No sé todavía. Toda mi vida quise jubilarme del ejército como sargento mayor. Pero luego, Dios tomó mi corazón y aquí estoy. Guau, con todo ese tiempo en el ejército, estar en la universidad debe ser fácil. Me gustaría que fuese, pero nunca fui muy bueno en el estudio. Vamos, te he visto estudiar en la biblioteca. Sí, yo estudio, pero no me queda nada grabado. Mis notas fueron tan malas el último semestre, que estoy pensando seriamente en dejar y volver al ejército. No hagas eso, David. Escuché tu testimonio esta noche. Dios te trajo hasta aquí y Él te va a ayudar a terminar. Espero que tengas razón. Aparte, cualquiera que tiene suficiente valor de saltar de un avión, es capaz de sobrevivir a la universidad. Estudiamos juntos en la biblioteca desde entonces, y su apoyo fue el eje de mi vida académica. Tomamos el curso de griego juntos y aprobamos. Para el segundo año, éramos compañeros de oración y fui elegido presidente del cuerpo estudiantil. Empezamos a hablar de una vida juntos. Terminaré en diciembre, David. Vamos a casarnos entonces, ¿ok? Aunque será difícil financieramente. Sí, será, pero puedo trabajar para pagar las cuentas mientras terminas. Deseo poder ganar más, pero tengo que concentrarme en mis estudios. ¿Todavía quieres volver al ejército? Lo estoy pensando. Me encantaría ser capellán, como el que me guió al señor. Debe haber cientos de hombres como él en el ejército. Tendrás que ir al seminario. Sí, el pastor me puede ayudar a elegir el correcto. Tres días después de la Navidad de 1969, Yanis y yo nos casamos. Alquilamos un departamento chico y Yanis trabajaba mientras yo terminaba la universidad. Tuvimos varias sesiones de aconsejamiento con el pastor, quien era un líder para mí. Me gradué en 1971 y él me recomendó que fuese a un seminario de alto rango, uno de los más antiguos del país. Como mis notas eran altas para ese entonces, fui aceptado. Ese año, mi padre estaba postrado, muriendo de cáncer, y le visitamos en Long Island. Papá, sé que no puedes hablar, pero espero que puedas oírme. Te amo, papá. Y Jesús te ama también. Él dio su vida por ti para que puedas ir al cielo. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús para tu salvación. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que has dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él conoce tu corazón, papá. No tienes que hablar en voz alta. Háblale en tu corazón. Pídele que perdone tus pecados y te salve. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ninguna oración elocuente, solo pedirle que te salve. Por favor, papá. Quiero verte en el cielo algún día. ¿Piensas que entendió? Espero que sí, amor. Hola, David. Tom, qué bueno verte. ¿Cómo estás, Janice? Bien, Tom. ¿Y tú? Bien. Dada las circunstancias, ¿van a estar aquí un tiempo? No, tenemos que volver a la universidad. ¿La viste a mamá? Sí. Está dolida, pero es fuerte. Tuvo que ser fuerte para criar doce hijos. ¿Cómo está, papá? No muy bien, Tom. Apenas coherente. Sí, estuve ayer aquí y así estaba. Le hablé del Señor. Espero que haya entendido. La verdad no creo que le quede mucho tiempo. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos. Y odio ver a alguien ir a la eternidad sin Cristo. ¿Has pensado en eso, Tom? Aprecio tu preocupación, David, realmente, pero eso no es para mí. Tú sabes. Solo recuerda, Tom, Jesús te ama. Él murió por ti. Mi padre murió unos días después. En el seminario, vivimos en los dormitorios de matrimonios y los dos trabajábamos para pagar las cuotas de estudios. Janice trabajaba tiempo completo y yo tiempo parcial. Tomé y pasé un examen de aptitud para el primer año de griego, pero rápidamente me sentí fuera de la clase avanzada, así que hablé con el profesor. ¿Cómo te puedo ayudar, Hicks? Doctor, creo que sobrepasé mis límites aquí. Creo que necesito volver y tomar el curso de griego de un año. No, Hicks. Tuviste una de las notas más altas en ese examen. Necesitas ser desafiado. Debes quedarte donde estás. ¿Fueron publicadas las notas del semestre hoy? Sí. Aprobé griego con un ocho. ¡Qué maravilloso, amor! Pensé que iba a morir con tanta tarea en esta clase. Pero valió la pena. Sabía que lo podías hacer. Creo que puedo pasar cualquier curso después de ese. Eres un orador elocuente y un buen escritor, amor. Dios te está preparando para obras futuras. Yo quiero ser digno de su llamado, Yanis. Tengo buenas noticias también. ¡Vamos a tener un bebé en el otoño! ¡Qué maravilloso! No sé qué le vamos a dar de comer, pero Dios proveerá. Tendré que dejar mi trabajo en el banco, pero encontraré otro. Algo que pueda hacer con el bebé. Nuestra hija nació durante mi segundo semestre de seminario. Los dos trabajábamos tiempo parcial, cuidando casas, niños, lo que fuese para sobrevivir. Desarrollé un pastorado estudiantil en una iglesia cercana, dirigiendo un estudio bíblico y reuniones de alabanza. Así que estaba con muchas obligaciones. Pero después de tres años de seminario, me gradué en mayo de 1974 y manejamos a Fuerte Dix para mi ordenación. No lo puedo creer. Manifestantes contra la guerra, justo afuera del portón de entrada. Fuerte Dix es la base militar más grande en esta región del país. Miles de nuevos reclutas entrenan aquí. Yo lo hice también. 16 años atrás. Me dijeron que soy el primero en la historia de la capellanía del ejército en ser ordenado por mi cumplimiento del deber. Eres muy especial, David. Sé que mi llamado es de Dios. Y nuestra iglesia está de acuerdo. Muchas iglesias dudan sobre la necesidad de capellanes en el ejército, pero no la mía. Los soldados necesitan al Señor también. Más de lo que piensas. Bueno, aquí estamos. Vamos. Mi primera asignación después de ser promovido a capellán fue justo ahí, en Fuerte Dix, junto a otros 16 capellanes. Yo me reportaba al comando de capellanes. Este no es un tiempo fácil para el ejército, capellán Hicks. Los pacifistas armaron una oficina justo afuera del portón central. Sí, los vimos. La renuncia del presidente creó más turbulencia y el Congreso está determinado a sacarnos de Vietnam. Es un tiempo de incertidumbre. ¿Cuánta necesidad de la verdad de Dios? Por supuesto. Serás pastor en la capilla de Main Post para el servicio de las 9 de la mañana. Y serás también el líder de jóvenes. Sí, señor. También te encargarás de los fondos. Te estoy poniendo en estas responsabilidades porque recién viniste de Princeton y pareces tenerlo todo en orden. Después de unos meses de trabajo pastoral, él me asignó a ser capellán del batallón de policía militar. Mantenía tres trabajos en tres lugares diferentes, aprendiendo a confiar en Dios más y más. Un año después, nació nuestro hijo. Servimos dos años en Fuerte Dix y luego el ejército me transfirió a Friedberg, Alemania, otra de las tierras de entrenamiento de Dios. Pronto escucharemos más sobre eso. Hoy, por primera vez, entré en la página web de la misión Pacific Garden. Es una enorme bendición. Alguien escribió recientemente. Ese email se hace eco en los sentimientos de muchos oyentes quienes visitan nuestro sitio web www.anshackle.org. Ahí puedes escuchar online cientos de dramas de desencadenados en inglés o español. Además, puedes dejar un pedido de oración o aún tu propio testimonio para que sea considerado como un drama de desencadenados. Para más información, escribe a Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle.org. Por favor, incluye tu dirección. Cuando llegué a la tercera brigada del tercer cuerpo de ejército, me topé con un obstáculo en el ministerio, el capellán de la brigada que estaba cerca de jubilarse. ¿Qué quiere decir con vincularse con el batallón? Señor, quiero ir al campo con la unidad, servir con los hombres y ser parte de sus vidas diarias. Capellán Hicks, su tarea es de dirigir el programa aquí en la capilla. No puedo ver cómo puede dirigir la capilla si está en el campo. Tuve tres trabajos en mi último destino. Y usted puede cubrirme cuando esté en el campo. ¿Tiene la aprobación del comandante de división? Sí, señor. Bueno, entonces aprobaré, en una base preliminar, dependiendo del resultado de su rendimiento. No descuide sus deberes en la capilla. ¡Amor, bienvenido! Estuvo estupendo. Las tropas están animadas por tener un capellán en el campo con ellos. Pero pensé que siempre tenían un capellán en el campo. No necesariamente. Algunas de las familias en la iglesia quieren empezar un coro. ¡Buenísimo! Y un club bíblico para los jóvenes. ¡Fantástico! Me sorprende que no hayan tenido uno ya. Hablaré con el capellán de la brigada y veré si nos acompañaría. No ha estado muy entusiasta hasta ahora. Cada programa que intentaba implementar, él obstruía. Finalmente, fui directamente al capellán de la división en Frankfurt, quien me confió que la congregación se había quejado y por eso me habían traído a Alemania. Después de eso, empezamos a hacer que las cosas sucedan, dando el crédito del capellán de la brigada por implementar los cambios. Ese fue un error táctico. ¿Quería verme, capellán Hicks? Sí, señor. Me dio un mal puntaje. Parece como si ni siquiera hubiera aparecido por mis deberes. Bueno, insistió en salir al campo con los hombres cuando su responsabilidad era la capilla. Pero usted sabe lo duro que he trabajado en la capilla también. No estoy pidiendo nada especial. Solo algo de reconocimiento de las contribuciones que he hecho. Bueno, lo revisaré otra vez. Estaba desanimado, así que oré. Señor, tú sabes lo duro que he trabajado. Sabes que he intentado honrarte y ayudar a los soldados y a sus familias. Tú sabes que el puntaje está equivocado, padre. Ayúdame a hacer tu voluntad en esta situación. Lo dejo en tus manos. Sentí la aprobación del señor para hablar con mi evaluador superior y después que expliqué las dificultades de comunicarme con mi jefe, me evaluó con rendimiento excepcional. El próximo año, la capilla floreció. El grupo de jóvenes va muy bien, amor. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todos están agradecidos por las cosas que has hecho aquí. La biblioteca es un éxito. Me sorprende que nadie vio la necesidad de una antes. Vieron la necesidad, pero nadie quería invertir el tiempo en hacerla. Estar aquí ha sido un campo de entrenamiento para mí, Yanis. El campamento de entrenamiento de Dios. ¿Qué quieres decir? He aprendido que no puedo hacer las cosas basado en mi intelecto, ni mi fuerza. Tengo que orar por la sabiduría de Dios. Necesito que Él se involucre en todo lo que intento hacer. Todos necesitamos eso. También he visto cosas en otros líderes que no quiero imitar. Y he visto cosas que admiro que necesito desarrollar. Pero, ¿cuál piensas que será tu próximo destino? Espero que sea con una unidad de aire. Pero mi oración es, Señor, mándame donde sea, mientras sea contigo. Y así pasó. Después de 21 meses, fui asignado al batallón de infantería aérea en Vicenza, Italia, para mi segunda temporada europea. Un sueño hecho realidad. No había saltado en 13 años. Pero como capellán del batallón, empecé a hacer saltos con soldados por toda Europa, como parte de la tarea defensiva de la OTAN. Es bueno tenerlo con nosotros, Señor. Es bueno estar saltando de nuevo. Mi hermano y yo saltamos en Irán hace 15 años, cuando él ya estaba en el poder. No podría hacer eso ahora. No, el mundo está cambiando. Estoy contento que Dios permanece igual. ¿Creía en Dios entonces, Señor? No, unos meses después fui salvo. Conocer a Cristo es como saltar del avión y confiar en tu paracaídas. Es maravilloso sentirlo ahí. Y él nunca falla. Desarrollé un grupo llamado La Comunión Aérea, con estudios bíblicos. Para mejorar la unidad, fui a una escuela de maestros de salto en Fuerte Bening y serví desde entonces como asistente del maestro de saltos. En el principio de 1981, mi familia me acompañó a Nueva Jersey para el curso de capellán avanzado. De ahí, fui designado a Fuerte Braque como capellán de la brigada. Hola. Hola, David. Escuché que llegaste a ser mayor. Sí, Tom. ¿Cómo estás? Siempre dijiste que quería retirarte siendo sargento mayor. Pero llegaste a mayor. También esperamos un nuevo bebé en junio. Otra bendición de Dios. ¡Qué bueno! ¿Te gusta estar en la Fuerza Aérea nuevamente? Me encanta, Tom. El salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Intenté alargar mi tiempo en Fuerte Braque, pero el ejército me eligió para la escuela de graduados. En un año, obtuve mi segundo título de maestro. Muchas veces, nuestro hijo quería jugar conmigo al fútbol, pero tenía que encerrarme y estudiar. Luego, después de tres años más de servicio, nos mudamos a Alaska por dos años y luego Carlyce, Pensilvania, para la Universidad de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Para ese entonces, yo era teniente coronel. Esto es un honor, amor. Haber sido elegido para venir aquí. El ejército solo elige cuatro capellanes por año para venir aquí. El área es muy linda. Deberíamos pensar en jubilarnos en este lugar. Las personas de la escuela también son buenas. Nadie usa uniforme, así que te sientes libre de expresar tus opiniones en los seminarios. Pero, ¿qué aprendes en la Universidad de Guerra? Pensamientos estratégicos y planeamiento. El cuadro completo. Solo Dios tiene el cuadro completo. Me gradué en junio de 1991 y de ahí fui al Pentágono y a la oficina del jefe de capellanes. Durante mis años allí, lidiamos con problemas de refugiados, alivio de huracanes y la primera guerra del Golfo. Llegué a coronel en 1993, mientras servía de nuevo en Fuerte Bragg. A principios de 1994, tuvimos un gran accidente. Gracias a Dios que contestaste, David. Escuché del accidente y quería asegurarme que estabas bien. Estoy bien, Tom. Pero perdimos 23 soldados y tuvimos muchos heridos. ¿Cómo puede ser que se estrelle un F-16 con un C-130? Ese es un avión muy grande. Todavía estamos investigando. Era una misión de entrenamiento. Qué lástima por ellos. Bueno, solo quería saber si tú estabas bien. Tengo que volver al hospital esta noche. Para ayudar a las víctimas de quemaduras y sus familias. Deseo que todos conozcan al Señor. Y puedo compartir el amor de Dios con ellos mientras se enfrentan este tiempo difícil. Los tiempos fueron caóticos. Con el fin de la Guerra Fría, el Congreso empezó a cerrar bases y reducir las fuerzas. Pero aún, con un corte de medio millón de hombres, mandamos tropas a Haití para mantener la democracia allí. Y volé ahí, para animar a los soldados. A fines de 1995, había terminado 22 años de servicio en la capellanía. Hablamos de jubilación cuando mi tiempo en Fuertebrac terminó. Quizás podríamos volver a Carly's para estar cerca de mis padres y construir esa cabaña de leña que siempre has soñado. Creo que esa cabaña en un monte tendrá que esperar. ¿Por qué? El jefe de capellanes llamó hoy y dijo que he sido aceptado como el capellán del quinto cuerpo en Europa. ¿Europa? Sí, no me dio lugar. Solo dijo que fui asignado. Le dije al encargado de personal que tenía que hablar contigo. Bueno, todavía estás en buena salud. ¿Por qué querrías jubilarte? Me presenté en Heidelberg, Alemania, en junio de 1996, pero también pasé meses en Hungría y los Balcanes, donde nuestras tropas estaban estacionadas. La moral estaba baja, pero construimos 21 capillas en Bosnia. El siguiente verano me promovieron a capellán del ejército en Europa con base en las oficinas centrales en Heidelberg. Luego vino la limpieza étnica en Albania y violencia en Kosovo. Tuvimos que administrar a personas muy diferentes. Cuando terminó mi tiempo en 1999, decidí no extenderlo, sino solicitar mi jubilación. El jefe de capellanes me llamó. ¿Así que quiere jubilarse, capellán Hicks? Sí, señor. He servido 25 años en la capellanía. ¿Qué pasaría si fuese elegido como subjefe de capellanes? Bueno, eso solo podría ser la mano de Dios. Yo había presentado mis papeles de jubilación y recibido mis órdenes de jubilación en la primavera de 1999, cuando el jefe me informó que había sido elegido para ser el subjefe de capellanes. Así que volvimos a los Estados Unidos para una reunión. El Senado me confirmó y pronto fui promovido a general de brigada. Estaba en mi escritorio el 11 de septiembre, cuando un avión secuestrado se estrelló contra el Pentágono, matando a 189 personas. En el 2003, asumí como jefe de capellanes a general mayor. Mirando atrás, podía ver la mano de Dios en mi vida en cada paso, preparándome para su obra de guiar a soldados americanos que fueron destinados a 120 países alrededor del mundo. Un año después, estaba en el extranjero en una conferencia, cuando me enteré que mi hermano Tom había sufrido un ataque cardíaco casi fatal. Volví a Nueva York para visitarle en el hospital. ¿Cómo vas, David? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Me siento como si una de tus divisiones marchara sobre mí. Tom, el Señor ha estado contigo. Ahora tienes la oportunidad de conocerle a Él personalmente, para que puedas estar con Él. ¿Estás listo para pedir a Jesús que te salve? Sí. Creo que sí, David. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Crees que eres pecador? Sí. Tienes razón. La Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso te incluye a ti, Tom. Jesucristo murió por ti. Ese es el Evangelio. Las buenas noticias. Cristo murió por nuestros pecados. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? Sí. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 prometen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y serés salvo? Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y sinceramente pedir a Dios que te salve, que te perdone tus pecados, y que entre en tu corazón y vida. Mi hermano profesó su fe en Cristo ese día, y continuamos teniendo buena comunión. Me jubilé en el 2007, con más de 43 años en el ejército. Amaba servir a mi país, pero nada se compara con servir a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Él tenía un plan para mi vida, que Él cumplió, y Él tiene uno para la tuya también. Confía en Él. Amigo oyente, puedes empezar tu andar con Cristo al orar con nosotros ahora. Padre celestial, confieso que soy un pecador. Creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que resucitó de los muertos y vive para siempre. Sálvame, Señor. Entra en mi corazón y hazme como Tú. En tu nombre oro. Amén. Déjanos saber que oraste, y te enviaremos algo de literatura que te ayudará en esta transformadora decisión. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a desencadenados, Florida 716, tercero H, código postal 1005, Buenos Aires, Argentina, o también a desencadenados, arroba yahoo.com.ar. En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.unshackle.org. Este fue el programa número 3032. Han escuchado la segunda parte de la historia de David Hicks. Desencadenados, es producido por la misión Pacific Garden para mostrar a través de historias reales que si tu vida está vacía, puedes ser llenada hasta desbordar. Nos encantaría saber que nos escuchas. Así que, por favor, escribe pronto y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!